Bienvenido entonces a la Ruta Cervecera. Estamos acá entonces con este invitado de lujo para este episodio de lujo que tenemos en la Ruta Cervecera de esta adultación que vamos a hacer de cerveza que trajimos de California. Bueno, entonces, bueno, aquí nos fuimos al tiro al tema de la cerveza y se nos olvidó aquí presentarlo, bueno, Gonzalo ya está en varios episodios de la mitad está también Bastián y Luis Felipe, ¿cierto? Luis Felipe, Luis Felipe. Mientras yo sirvo la cerveza si nos pueden contar un poco acerca de cómo fue este tema de concursar. Para mí es como el sexto concurso yo. Y gané. Como para acá, pero gané. Así que fue bueno eso. Bien, qué rico. ¿Y tú? ¿Aquí soy igual? Yo soy ingeniero en marketing. Ya. Trabajo en una empresa, artículos deportivos. No estoy tan metido en el ruro de la cerveza trabajando. Pero sí metido en el corazón, en el ahí probando cerveza siempre. Cuando sí, no, acá estamos. Qué rico. ¿Fanático de la cerveza? Sí, lo odio. ¿Alguien se acuerda de las características de este cerveza o no? Imperial Red Dead. Imperial Red Dead. 8,7 grados de alcohol. 8,7 grados de alcohol. Para pegar el señor Imperial. ¿Cuánto visitaste esta cerveza o no? No. De hecho, él te la compré el último día, o sea, un día antes de viajar de vuelta. ¿Y cerveza o no? De hecho, voy a confesar que la compré por la etiqueta. Me pareció muy buena la etiqueta y por eso la compré. Porque donde fui, era una tienda especializada. De hecho, tenía como una cámara de frío, ¿cachai? Que no tenían que guardar las botellas. Ya. O sea, todas las botellas estaban en los parques, yo la vistía en una cámara de frío. ¿Tiene como las cámaras de frío de Copé pronto? Yo no sé, la conozco yo. ¿Tiene una cámara de frío larga y donde van rellenando por atrás? Ah, sí, sí, porque tenían también el tema de sacar, no mismo la... Dale, dale. Claro. No sé si, parece que esta cerveza tiene como... o sea, esta cervecería tiene como cervezas de banda, parece, ¿o? De hecho, me parece que esta la hicieron en conjunto con una banda, como el GPC. No sé, que también es una toma de... No estoy equivocado. ¿En serio? No, ya cachó. Fue esta bastante rica en aroma. El aroma está frugosa, sí. Se sienten las malfas. Jesús está agachando como mucha malfa. Me recuerdo mucho lo que es Miqueles cuando hace el tipo de hipa, así se anuncia a ti. Sí, sí. Se siente el lúpulo, ¿no? Sí, está bien. Claro. Se siente la resina, debe ser un lúpulo... Sí, un lúpulo. Resinoso. ¿Cómo vale? Igual. Vinacia. He escuchado mucho ese término últimamente. ¿Cómo? Vinacia. 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 ¡Uh! Está rica. Está rica. Redondita. Está redondita. O sea, está con el amargor rico. Está precisa. Para esta cerveza Imperial Red Day. Y bueno, y tiene todo el corte americano. Tiene los lúpulos resinosos. Arto Teres, los lúpulos también. Y el juego Malta tampoco. Tiene una buena tomabilidad también. No se sienten los 8,7. No, no se sienten los 8,7. No, no se sienten los 8,7. Sí, no. No se sienten los 8,7 grados. Mira. Después el retroducto ya le sube el alcohol. Ahí se siente ya un poquito logrado alcohol. Sí, el retroducto ahí se siente mal alcohol, pero en la boca no hace. Claro, el alcohol al menos hasta tibieza alcohólica no la siento mucho. Si, nada. Y tiene 8. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está bien trabajado el alcohol. Es una buena cerveza va a empezar, parece. No, 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 no. Sí, sí. Está dulzona. Sí, está muy dulce. Yo creo que debe tener algo de amarillo también. Sí, el lúpulo amarillo. Tiene notas como en boca, en sabor, a melón. Tiene un meloncito por ahí que anda dando vueltas. Hay un melocotón. Sí. Lo cual complementa bastante bien con el dulzor de las marcas que te van. Sí. Y no es una cerveza pesada. Entonces, bien, rica, buena, buena cerveza. Sí, me tengo que confesar que la compré por la etiqueta y ni siquiera me hacía la cervecería. Fue buena decisión. Sí, fue. Que fue un día antes y, de hecho, andaba buscando la... la... Pliny. 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 No sé cómo se dice. Pliny. Pliny. Que es como medio luso el nombre. Y fui a una tienda especializada, que vende todo un poco. De hecho, se llama High Time Cellar, o algo así. Vende vino, tiene como vino, hace como muy explosivo. Y además tiene mucha cerveza. Y ahí tenían como una cámara de frío, ¿de hecho? Y pregunté y me dijeron que no tenía la... 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 la Pliny, o Pliny. Que... Que... Claro. No la tenía. Pero empecé a buscar, así que con cerveza podía comprar. ¿De hecho? Y ahí... Y ahí... Pero, caché. Ahora que he ido pasando el rato, hasta acá es más total. Estaba acá. ¡Uh! ¡Aplausos ahí! ¡Démole, démole! Bueno, aquí hicimos un pequeño cambio aquí en la planificación de la cerveza. Eh... Yo voy a hacer caso aquí a Gonzalo que... Tenemos que hacerle caso. Claro. Así que... Veamos qué pasa. Y ahora... Y ahora vamos a ir con una hita. Una hita, sí. ¿Qué es? Eh... ¿Qué es? 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 Es que es... Tiene... Como ese... Como ese... Como como... De... Como de... Como de... Pura fruta. La verdad es que encontré que... Me había encontrado como más... Aromado a mango. Me encontré como... Más fronjita, así. Más floja. Sí, ¿verdad? Sí, está como bien cerrado. Para hacer la barbona así como que te llegue el primer cero. Para hacer la barbona. Para hacer la barbona. Era más fuerte que esta, entonces igual puede perder un poco eso. Lo otro es que la atenuación, no hay una cerveza seca. Sigue. Pero debería ser seca. Sí, por el tiempo. Debería ser muy seca. Y está bien carbonatada, entonces no... Es un barbona. Debería decir que... Cuando estallamos dentro de lo que dice acá, de la IPA. Debería ser... Debería ser una cerveza con secor final y bien marcado. Y una IPA bien americana. Greenweaver estaba mucho más seca que esta. Y era una Imperial Red. Una de las providencias que debe tener la IPA es que... Independiente de que tenga cuerpo o no. Tiene que ser una cerveza bien seca. En secor. Más encima acompañada por la carbonatación de la cerveza. Eh... Y ahí van todos los lúpulos que también tienen que ir en sabor. No solamente en aroma. Entonces... Sí. Esa fecha... Sería probablemente la de elaboración, ¿cierto? Sí, ¿no? Está probablemente ya... Sí. Sí, yo creo. Claro. Hacemos la siguiente, entonces. Esta ha sido como, entre comillas, una decepción, pero... La próxima ya debería estar mucho mejor. Bien. ¿Pages? ¡Pages! 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 Entonces continuamos con la Stone por recomendación aquí de... ¡Pages! 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 ¿Quién se atreve aquí a abrir la...? El ganador acá. ¿El ganador? Sí. No, pero aquí... ¡Backup! ¡Somos todos backup! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, yo lo voy a abrir entonces... 2016 ya está. Ahí está el Diablo Stock. Y no sé, Luis Felipe, si nos puedes contar un poco acerca de tu relación con la cerveza... Muy cercana a mí, por todos los días. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y desde cuándo sigue la ruta cervecera? Eh... Desde... Desde que empezó la ruta cervecera, ¿no? Desde que empezó. Creo que es de los primeros comentadores, ¿no? Cinco años atrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué lindo! ¡Es una puta alquimia esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto grabaron? ¿Cómo todos los grabaron? ¡10, como 10 grados, ¿no? ¿10, como así? Pero esta es... Esta ha sido un... El aroma se siente ya en... Se nota el tiro en la barrica, así... Se nota demasiado... ¿Eso es el wine? ¡Bourbon! Es Kentucky Bourbon. No sé cuál es el Kentucky Bourbon. Es una forma más fuerte, más... Hay una pared triste que hay... No gula, le necesito de aroma... Maltas caramelo, arca... Maltas especiales, la madera... El roble, el mismo bourbon, también se siente... Se siente mucho... Yo creo que está a buena temperatura... Está especial... Justo en el momento de la noche... Bien... Peppers... Está como... Así que te quedas aquí... Y al final... Hasta como que... Te deja eso en vez del sabor anotor... Y bueno... Y es rica... Bueno saludores... Es una prensa... 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 Buena... Buenísima... Muchas veces... Las cervezas que traen... Aquí... Los cerveceros... Exercieran... En el picot... Y de repente... Se transforman... Cervezas que son... Tienen una tomabilidad... Pero... Baquísima... No es este el caso... Tampoco que una tomabilidad... Pero... Si es para compartir... Una comida... Una botella... Perfectamente... Entre cuatro... Es un lujo... Es un lujo... Es un lujo... Si... Me va a dar un lujito... Burugula... Exactamente... Está increíble... Gracias a la ruta... Realmente... Exacto... Siempre que... 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 Vamos a... Seguir haciendo... Jejeje... Buenísimo... Trabajando cerveza... Yo tenía fe esta... Y de hecho... Pensé que iba a ser... Más picante... Pero... Pero... Igual está seguro bien... Así como está... Bueno... La conversación que teníamos... De dejar esta al último... Era por eso... Que... Teníamos expectativas... De que era... Era demasiado potente... Claro... Pero resulta... Sentí como que... Tiene... Son capas... Super... Yo pensé... Que era un Stout... Un Increase... Un Impact doorway... Sponge y Stout... Now... La... La Legal proportional... Van Spassard ale... Que es... La clásica de Stone... Y... Junto con la... Double... Christina & Dave. The double... ерж of the pasar ale... Si... Has sido... Buenas sueltas... Muy... Empezaron un a rato... Y... Le agregaron... They... Bienísimo... ¡Mediam! A medida que pasó al rato... Y acá ves el asiento más liguroso. Sí. Y pesados. Oye, tengo así... ¿Guardar? Sí. Es un reto guardar una cerveza y no abrirla. Y lo peor es que siempre cuando la quería abrir es cuando ya está ahí... con cerveza en el cuerpo. Y le decís... Y le decís, no, ya, ya, aquí está el momento. Y así... No estoy guardo penas. Se te va algo, ¿no? ¡No! ¿Vamos? Sí, sigamos entonces con la cerveza. La última, la última. Difícil. Alta la vara. Sí. Alta la vara. Continuamos entonces. Vamos entonces con la última cerveza que es la Indra con Indra. Yo personalmente la he probado. Es una de mis cervezas favoritas de todos los tiempos. Digamos, está como en el top 5 de la cerveza. Y por eso a mí la quise traer para compartirla con más personas y todo el corazón. Para que todos se hagan fanáticos de la Indra con Indra. No, no, no... Sí, que del primer momento en la probé me encantó. Así que por eso... No se ve nada. 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 Se ve en un tono rojo ¿En dúas? Sí, en dúas Siempre me imagino como era en dúas Bueno, el curry es pesado El coco, el coco Oye, increíble Tengo que hacer un pedazo de pollo ahí Sí Yo hace mucho tiempo le vi un artículo que decía que las cervezas se disfrutan mejor en el mismo lugar físico de donde fueron hechas No sé si es un tema así como medio científico pero, por ejemplo, aquí yo me siento mucho el curry Me siento más el coco que el curry No sé si es porque estamos en otras latitudes No, no, yo creo que va por el tema ¿Tú sabes cómo la probaste ya en el circuito Fue en barril o en botella? Yo compré las dos cultas Compré dos botellas Y la otra la probé hace como, no sé como tres semanas El curry estaba mucho más fuerte en aroma Pero está acá Se me llevó ahí Está acá Está acá Tiene comino también Tiene curry comino Ají también, que también es el ají Coco y lima Lima y limón Es una bomba de sabores 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 Es como que puede distinguir muchas cosas Es como para tomarla Así como Viendo a poco Como para acá Que antes La tomabilidad en esta cerveza igual en paja Sí Sí Oye mire Estuvo aceptado el cambio de la cerveza Sí 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 El bajativo Esto es como para conversar mucho rápido Sí En particular si uno había probado una cerveza Sí Ya Sí va bueno Sí Fue interesante Todo lo que tiene La media que Fue entretenido porque Mientras decías que tenía curry Comino Fue como Sí, en realidad tiene Que es súper fácil de definir también La base de la Stout también corrió. A mi lo que me pasa es que la base que dicen es base Stout, que no siento la Stout. Siente el cuerpo, si no hay razón. No, no siento un tostado, no siento un chocolate. Puede ser que tiene tantas cosas que pierde el protagonismo. El protagonismo de la cuarta. Es decir, el estilo es el que es Stout. Yo no me imagino esto así como... El relojado a un chachito así... El relojado. El relojado. El relojado. O sea, no es un relojado, pero no. Pero, pero, pero... La he intentado. Pero está en el top 5, top 10, top 20. ¿Cuál es el ranking de ustedes? Sí, me gustó, pero... Yo le quiero hacer un saludo a Don Gonzalo. Primero, sorry, sorry que haga esto porque... Nosotros pensábamos que tenía que ir la Prime, primero. Sí, claro. En realidad, no tenía que ir la última. Igualmente, por todo el lado. Yo la quería como segunda. Está súper potente. Pero dentro de las que probamos hoy... Eh... La que ganó... La que ganó lejos fue... La... La Stone. La Stone. La Stone. Sí, igual. Después venían a Imperial Red. Se va... Ravio fue como... Estoy como el cartel Stone. Por eso le... Déjame... De mi cuenta, yo voy a dar el ranking, pero... Stone gana. Increíble, la cerveza increíble. Stone gana. Lamentablemente, la IVA era un juego para... Pero este, bueno, también no es como cerveza completo de fondo. Ya está con demasiado. Tiene mucho. Me cago. Si la otra ya era compleja... Si viene... Si viene... Si, no es tan compleja porque se siente todo, pero es como... Es como... También mucha sensación junta. No me imagino. Sí. Súper buena. Yo me imagino como una... Te me imagino como una comida que no tenga tanto condimento y que esta cerveza sea el condimento de la comida. Tiene mucho... Tiene... Tiene... Tiene tanto sabor... Pero yo te digo que para mí es como un plato. Más que cerveza es como... Estás comiendo azules. Está suerte. Estás comiendo un risotto. Jajaja. Estás trabajando. Jajaja. Está suerte buena. Nuevamente la gracia a Ruta Cervecedera. Si. Por permitirnos probar esta. Buena Ruta. Buena. Jajaja. Te pasa. Suena. presenteуля... Si. Buenas tardes. Gracias.